Y bueno, vamos a hacer el sorteo y después charlamos un poco de la postergación de la chopeada. Muy bien, vamos con el sorteo mes de enero, arrancamos por el quinto premio, una caja de herramientas. ¿Quién saca? Jorge Leiva, que es un residente nuevo que tenemos de Rosario. La ganadora es Silvia Pérez, calle 28, número 1034. Muy bien, Silvia Pérez ganó la caja de herramientas. Vamos por el cuarto premio. Pedro Sacco lo va a sacar. A ver, Pedrito, ¿a quién le damos suerte? Ahí está. Y el ganador es Lucía Volpato, de la calle 15, número 638. Y gana una mini Pimer. Bien, ahí está la afortunada, Lucía Volpato, cuarto premio. Vamos por el tercero. Carlitos Silvestro, un residente nuestro de toda la vida en el hogar. A ver, ¿a quién le da suerte Carlitos? Carlitos le da la suerte a Valeria Bufa, calle número 26, número 475. Valeria Bufa, que gana el tercer premio, que es una carlitera. Muy bien, ahí está Valeria Bufa, entonces, ganadora del tercer premio. Vamos con el segundo premio, una parrilla eléctrica. Miguel Michia nos va a sacar este premio. A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? Lo gana Ana María de Ángelo. Ana María de Ángelo. De Ángelo. Número, calle número 26, el número de la casa es 1132. Así que gana la parrilla eléctrica. Muy bien, Ana María gana la parrilla eléctrica y nos queda el primer premio. Saca el primero. El horno eléctrico. El horno eléctrico. A ver, ¿quién gana el primer premio del mes de enero? Yamila Mosquera. Yamila Mosquera, calle número 17, en la casa número 1059. Así que Yamila Mosquera. Ganadora del horno eléctrico. Entonces, primer premio del sorteo mensual de enero. Gracias a los residentes. Ahí está el aplauso del amigo Isai. Vale, el aplauso para los ganadores del mes de enero. Bueno. Como hacemos siempre, les recuerdo, los llamamos a los ganadores desde el hogar. Por eso se les pide el número de teléfono. Vienen a retirar aquí una orden de compra y lo retiran en García y Olivero, que es donde tenemos los premios. Perfecto. Recordemos que durante este mes de febrero vamos a tener otro sorteo correspondiente a este mes. Exactamente. Los últimos días del mes de febrero vamos a sortear el mes de febrero. Este sorteo perteneció al mes de enero. Muy bien. Bueno, postergación de la chopeada, directora. Sí. Pasamos de este viernes, o sea, desde hoy, al viernes 23 de febrero. Lo pasamos porque el clima está inestable y como ustedes saben, la idea es hacer la chopeada aquí frente al hogar. Y como el clima está así, no queremos arriesgarnos, así que bueno, lo pasamos para el 23. Ahora hay tiempo para comprar las tarjetas. Recordamos cómo es la temática de la chopeada. Obviamente, la chopeada se va a hacer el día 23, al mismo horario, las tarjetas son las mismas, continúan a la venta, los mayores 200 pesos, chop y gaseosa libre toda la noche, los chicos menores de 10 años no pagan y los adolescentes que no toman chop, vendemos una tarjeta de 100 pesos para que tomen gaseosa libre. Y acá se van a encontrar con un bufet. Claro, ¿qué? Porque, a ver, es a la canasta, pero los cooperadores hacen un bufet. Obviamente, el bufet de siempre con las mejores cazuelas de la ciudad, ustedes ya lo saben, lo hacen las cocineras del hogar, cazuela de mondongo, cazuela de salchicha, y los cooperadores hacen los tradicionales choripanes y la pizza este año. Así que de todo. De todo. Además, también vamos a tener venta de torta, el año pasado nos pidieron postre. Para los chicos que quieran venir las familias no hay problema porque vamos a tener un globo inflable y un kiosquito para que estén entretenidos. Así que este año lo pensamos en todo. Y tenemos un espectáculo bailable de lo mejor de la zona. Viene Marisa López a entretenernos toda la noche con música, con chiste, con todo lo que ella sabe hacer para que pasemos una noche linda con los residentes. No se dejen estar porque hay un límite de tarjetas. A comprar las tarjetas porque ya habían vendido un muy buen número. Con tiempo porque veníamos bien vendiendo las tarjetas, así que todavía quedan, pero es importante tener la tarjeta en la mano para no perder su lugar esa noche. La noche del 23 de febrero, que espero que el clima nos acompañe con un lindo calorcito para tomar el mejor chop de las parejas. La noche del 24 de febrero, que espero que el clima nos acompañe con un lindo calorcito. La noche del 24 de febrero, que espero que el clima nos acompañe con un lindo calorcito. La noche del 24 de febrero, que espero que el clima nos acompañe con un lindo calorcito.